En la previa del compromiso Hoy juega Iquique ante Cobreloa Campeonato 2-20-24 Fecha 28 Quedan 9 puntos con este partido Luego de este, solamente 6 Dos fechas, nada más, se acaba el campeonato Cobreloa por ahora Descendiendo Hoy todos los partidos, los que están abajo, juegan simultáneamente Hoy día puede haber Un descendido, puede ser copiapó Viene Cobreloa, viene el centro, está Balón pasado Buscaba el conjunto de Iquique, perdón Ahí estaba Soto Soto buscando con González González cambia de espejo para Sí, es para espejo, perdón Ahí avanza espejo, balón largo, arriba el conjunto de Cobreloa Que tiene que ir a buscar, sí o sí, si quiere sumar Necesita sumarle a 3 Buscando a Parragués Parragués pega el arco, viene el centro buscando a Leiva Cabezazo, está ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se la sacaron Se la sacó el portero, señores, lo tuvo el Cobreloa Ahí corre el tiro de esquina Corre el tiro de esquina para Cobreloa Viene el centro, arriba Está el cabezazo, balón pasado El balón la va recuperando el conjunto de Cobreloa Cobreloa tiene en estos momentos 27 puntos El más cercano es Guachipato Y está a 3 de Calera y de Cobre Sal A 4 de Kigel y Laura Exaliano Ahí están los que están peleando Los que están luchando en la zona baja Copiapó está más abajo A 4 puntos de Cobreloa Hoy necesita sí o sí sumarle a 3 El conjunto de Copiapó O se queda Se va al descenso Sí o sí hoy De perder y se suma Guachipato, se suma Cobreloa Calera, Cobre Sal Se va Bueno este compromiso lo estamos haciendo Antes de que jude a la Calera En estos momentos de un compromiso Estamos haciéndola Justamente a una hora de que empiece El partido Colombia-Chile Viene Sandoval La va perdiendo Ya hicimos el de Guachipato Ganó 5 a 0 Larga arriba Bonita para Puch Arranca Puch y puede estar Viene Puch y puede estar Juega hacia atrás para Hoyos Hoyos con el balón Cobre Sal empatando 0 a 0 Por ahora también Orellana Balón largo arriba Buscando a Hoyos Está Fuera Con este resultado por ahora Guachipato ganando Se le aleja muchísimo a Cobreloa Y con Cobre Sal empatando Llegando a 31 Está viendo Leiva Viene Leiva Valón largo para Donadell Donadell quería pasar La va perdiendo Le va quedando a Moya Casanova Aguanta Casanova Va la presión Sandoval Cambio de frente para Blasquez Blasquez con Orellana Orellana saliendo Pelotas a largo Buscando a Hoyos La pierde Sandoval La va recuperando La va perdiendo nuevamente Se queda Soto Leiva Viene Leiva Para el conjunto de Cobreloa Que busca Viene el centro de Leiva Buscará por la banda derecha Aguanta el balón Las vueltitas de Leiva Busca el centro Tiene tres por dentro Tres naranjas Viene el centro No señores No se atrevió Y la va recuperando El conjunto de Iquique Viene el contragolpe con Moya Avanza Moya Abriendo para Hoyos Hoyos en el círculo central Repartiendo fútbol Aguanta Hoyos Cambio de frente Bonita pelota para Orellana Orellana Pelotas a largo Buscando a Pino La va perdiendo Pino La recupera Moya Intenta nuevamente Sandoval Con falta Dice el árbol Retiro libre El favorito El conjunto de Iquique Que cae por ahora Está empatando Cero por cero Conjunto de Iquique Que busca Por qué no La El cupo Para ir a la Copa Libertadores El paso largo arriba Final de la primera parte Por ahora Iquique Empata sin goles Cero a cero Ante Correloa Así es Pero el conjunto de Iquique En estos momentos Tiene 42 unidades Católica tiene 45 Está a 3 puntos Y la Unión Española En estos momentos También está jugando En simultáneo Por lo tanto Ojo Que puede pasar Iquique Al tercer lugar Y puede quedarse Con la Copa Libertadores Por ahora peleando Iquique La Unión Española Y Católica En ese frente Y abajo Se pelea el campeonato Y arriba También se pelea Palma Por los puntos Por ser campeón En todo En todo Por ahora Se está definiendo algo Así es Todos Absolutamente Todos En el campeonato Están Están peleando algo El Audexaliano O'Higgins Cobresal Calera Guachipato Cobregoy Copiapó Pelean por no Descender Están obligados A ganar Desde el conjunto De Ñublense Que está A solo Tres puntos A solo Un punto De meterse A copas internacionales Ñublense Coquimbo Everton Palestino Están luchando Por la Sudamericana Iquique La Unión Española Y Católica Por la Copa Libertadores El Chile 3 Y Colo Colo Universidad de Chile Por ser campeón Todos Todos Jugándose algo Bien Orellana Desde hace rato No veíamos un campeonato Que todos Estuvieran jugándose algo En los últimos Partidos De finales En la última fecha Pelotazo largo Para Estefán Pino Pelotazo largo Para Estefán Pino Va saliendo el portero A Villaneda Se va quedando Con ese balón Balón abajo Balón largo Buscando a González Ogás También de frente Para Insurralde Insurralde Avanzando para Cobreloa Tiene espacios Busca a Sandoval Sandoval pasó el balón Pelotazo largo Para Parragués Parragués Alarco ¡Bien pelazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cobreloa! ¡Gol! ¡Gol! De los zorros Del desierto El gol de Cobreloa Minuto 70 De partido Minuto 70 De partido Señores Golazo de Cobreloa Para que esto se quede 1 a 0 Y por ahora Cobreloa Llegando a 30 puntos Y mete aún más En peligro A todos los que estaban arriba Por ahora Está metiendo en peligro Alado Isaldiano Está quedando a un punto Gigi También a un punto Cobre Sal Por ahora Que está empatando Galera Guachipato Cobreloa Y Copiapó Por ahora Está sufriendo Obligado a ganar Copiapó Obligado a ganar Copiapó Todos están sumando Los de abajo Buscando arriba Carlos Soto Leiva A lo largo Le queda Moya Moya Buscando a Estefan Pino Cabezazo de atrás Le va quedando a Leiva Otra para Ogás Viene Ogás Avanza Cobreloa Que busca Necesita sumar De atrás Y por ahora Lo está logrando Hazaña histórica Por ahora Cobreloa Saliendo de la zona baja Con este resultado Si es real Y los otros No suman Cobreloa Llegaría a 30 puntos Y quedaría Muy apretada Zona baja Balón para Ronald de la Fuente Quedando dos fechas A uno Quedando a 6 puntos Saliendo Ronald de la Fuente Balón Para quién Para Estefan Pino Recupera Conjunto de Cobreloa Buscando arriba Carlos Soto Y se viene Cobreloa Con Leiva Avanza Leiva Viene el 11 Balón largo Para Donadell Donadell Y la vuelta Sigue Donadell La va perdiendo La queda ahora Puch Puch Buscando a Moya Moya de primera Buscando a Estefan Pino Estefan Pino Va saliendo La va recuperando González La va perdiendo La queda Nelson Puch Último minuto Es la última Del conjunto Iquique Viene Puch Avanza Puch A defenderse Con todo Buñez y dientes El conjunto De Cobreloa Este es la última Por Iquique Lo está ganando Cobreloa Por ahora Saliendo de la zona baja Recupera Cobreloa Revienta Señora Final 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 del partido Cobreloa Lo gana Un 0 de visita A Deportes Iquique En el Clásico del Norte Hasta la próxima Chao Chao